...preciosos cocineros y vamos a comenzar ya con los brillancicos. Vamos a darle una a todos, van a cantar la canción de Tres Pastelitos y es la clase de primero A. Un aplauso. ¡Gracias! Tres Pastelitos llevaré para María y José y a Jesús, que aún es chiquitito, un trocito le daré. ¡Gracias! Tres Pastelitos llevaré para María y José y a Jesús, que aún es chiquitito, un trocito le daré. ¡Gracias! Lanzado en la hierba, dormido quedé, y un ladrón se comió un pastel. Dicen que un perro, perrito, perruno, lo zampo, que el gozón, solo tengo uno. Un pastelito llevaré para María y José, y a Jesús que aún es chiquitito, un trocito le daré. Un pastelito llevaré para María y José, y a Jesús que aún es chiquitito, un trocito le daré. Un pastelito llevaré para María y José, y a Jesús que aún es chiquitito, un trocito le daré. Un pastelito llevaré para María y José, y a Jesús que aún es chiquitito, un trocito le daré. Un fuerte aplauso, que lo van a hacer genial. ¡Gracias! Un pastelito llevaré para María y José, y a Jesús que aún es chiquitito, un trocito le daré. Vamos, vamos, pastor, si nos vamos, vamos a ver, porque dicen que ha nacido el niño allá en Belén. Porque dicen que ha nacido el niño allá en Belén. Y aquí, y aquí, y con todo, al niño Dios lo quiero. Allí está en Belén. Allí está en el alfécer, 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 en el alfécer. Y el niñito muy despierto, conversando con el alfécer. Y aquí, 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 y aquí Dios, Dios, Dios Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Las bolitas de colores se las vamos a colgar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Una estrella en lo más alto para que pueda brillar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Y en la luz de cintas blancas como si fuera el mar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Las bolitas de soledad ya vamos a terminar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Y ahora que está adornado vamos todos a cantar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad ¡Gracias! ¡Gracias!